Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Tenemos un unboxing, ¿y adivinen qué? Tenemos, sí, unboxing, como lo están viendo, de una cámara y sí, digamos que de un kit básico que yo quiero compartirles porque sé que ustedes de repente me preguntan Alex, ¿con qué grabas tú? ¿Con qué grabas en el día a día? ¿Con qué grabas en el escorpión al volante? ¿Con qué grabas tus cosas? Y resulta que tenemos en las manos nuevecita de paquete. Hace unos cuantos días salió apenas y queremos reaccionar a lo que ustedes se van a topar. Sobre la nueva GoPro 10. Cero y van 10 que se avientan de estas. Y sí, yo por lo general lo que trato de hacer con estas cámaras de acción es que conforme se van madreando, si se va, es lo malo, si se rayo tantito el lente ya parece ser que trae una mancha y a lo mejor no es una mancha sino es una rayadura. Así me pasó en algunos escorpiones al volante. Luego cuando pongo las camaritas allí en las retas de fútbol no tienen el tiro patinarla donde deben más que a la cámara directamente. Entonces, pues se van madreando muchachos, básicamente. Entonces pues para irlas renovando, trato de irlas renovando con la última versión y así las demás pues se van quedando en el camino porque obviamente... Papi, ¿puedes tomar algo? Sí, sí, sí. Nada más dale un toquecito. Tenemos, tenemos camarógrafo de lujo. No, es que les tengo que enseñar esto muchachos porque uno de repente piensa que es normal. O sea, aquí hay que resolver y yo les voy a enseñar cómo resolver. Si tienes que resolver con una cámara así, con una cámara del celular o con un pequeño que se vista del Capitán América detrás de cámaras, pues se tiene que hacer. Gracias pequeño, gracias por tus indicaciones. Eres mi camarógrafo. Saluda Dan. Hola, soy Dan. Él es el pequeño Dan que él es mi camarógrafo en esta ocasión. Entonces, les estaba diciendo, vamos renovando el asunto y aquí tenemos la GoPro 10. Si lo podemos ver, aquí aparece en un lado las diversas aplicaciones que vamos a poder tener. Tiene algunas mejoras, sí tiene mejoras. Sobre todo en el día a día, ya cuando las empiezas a actualizar y demás, siempre van a ser mejores. Tiene 23 megapíxeles, puede grabar a 60 cuadros por 120 cuadros para hacer unas cámaras lentas brutales. Pues sí, se puede sumergir si la tienes bien tapadita. Hasta 10 metros bajo el agua. Tiene Voice Control, puedes activarlo y lo controlas a través de la voz. Tiene el slow motion de 8, 8 velocidades, digamos, que puede ir retrasando. Además, en live streaming, o sea, en vivo, puedes estar transmitiendo en 1080. ¿Qué es 1080? Es algo muy obvio para los que le sepan, pero para los que no, les digo, es HD, ¿no? Digamos que es una calidad súper chingona, ya después llegar a la 4K y el 8K y demás. Pero bueno, ese está muy bueno. Y automáticamente, si lo conectas de forma adecuada, puedes subir los clips directamente a la nube. Además, tiene también el modo de usarla como webcam. Sí, también para hacer transmisiones en vivo a través de internet, a través de los diferentes sitios y plataformas en las que ustedes pueden estar transmitiendo. Y obviamente también tiene ya la posibilidad de convertirla en una cámara que se le puedan montar más cosas y hacerla mucho más práctico para el blogueo, para la selfie. Sí ha evolucionado bastante esta cámara, desde esas primeras en donde no podías tú checar nada. O sea, simplemente tienes que grabar y encomendarte a Dios que todo se haya grabado, que todo se haya visto bien. Y no lo vas a poder ver hasta que lo descargaras. Pero ahí está. Aparece GoPro 10 de este lado, del lado de enfrente. Te dice cómo puedes conectarlo. Esa conexión es para cargar la cámara, para que agarre energía de nueva cuenta. Y para que se suban automáticamente los archivos mientras se está cargando, se están protegiendo en la nube. Obviamente también vas a tener la posibilidad, se supone que esta es una de las adecuaciones más chidas. Tiene que ver más con la aplicación, pero también con lo compatible que es la cámara. Que puede llegar directamente a tu celular y puedes estar editando directo en tu celular si necesitas hacer alguna edición. Digamos, en términos generales, sencilla. Y del otro lado te dice exactamente qué es lo que tienes adentro de este lugar. Que en esta ocasión yo tengo aquí un estuche que cuenta con un montaje y todo lo necesario para que tú la puedas poner en algún lugar. Hay veces que esas monturas puedes pegarlas. Son bien difíciles. Alguna vez lo hice en un carro. Pegarla directamente en el tablero o en el vidrio. Si realmente lo vas a usar, si realmente es algo que necesitas, pégalo y te va a durar cañón. Si nada más lo vas a hacer una vez, para volverlo a despegar es un súper problema. Así que no te lo recomiendo salvo eso. Y además esta tiene unos accesorios incluidos bastante chidos. Entonces bueno, pasemos a la parte del unboxing ya abriéndola. Como lo pueden ver, o sea, van a poder encontrar diferentes versiones y ahí obviamente va variando el precio. Van a poder encontrar la versión de que nada más venden la camarita sola. Hay otras que nada más venden los accesorios básicos para que funcione. Hay otros que venden ya con todo el estuche completo y además con algún accesorio para poderlo montar. Depende que quieras. ¿Quieres tenerlo fijo frente de ti? Pues encuéntrate un chupón. Están saliendo en su pantalla para que vean a qué me refiero. Obviamente esos chupones necesitas tú montarlo en vidrio o en un material que sea adherible. Si no, lo que te recomiendo son unas pinzas y si no, lo que te recomiendo es un pequeño tripiecito. Aquí está la funda oficial, el estuche oficial de GoPro. Miren nada más. La verdad es que está bastante elegante. Bien protegida se van las cosas y un tamaño bastante cool. Aquí luego lo abres y te salen un par de instrucciones. Te dice que a tu cámara le tienes que dar como una refrescadita para que agarre como la última versión, el último software, la última actualización y te salen los instructivos básicos. Hay cosas que son ya muy obvias para algunas personas que usan mucho las cámaras, pero hay otras que sí necesitas saber de dónde abrirlo, cómo quitarle la pila, cómo montarlo, desmontarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí te da también la garantía. Después vemos cómo viene este kit y este kit está bastante completo. O sea, la neta, si compras este kit de la nueva GoPro 10, ya prácticamente no necesitas nada porque sí te está dando muchos plus. No solamente el hecho de tener una cámara ya lista para empezar a grabar, sino algunas cosas más. Te vuelvo a decir por todas partes, tu cámara la tienes que actualizar luego, luego. No te esperes, actualízala para que funcione. Si abrimos la cámara, veamos físicamente cuáles son las diferencias. Podemos hacer una comparativa directa con la 9. Obviamente físicamente, desde un lado, obviamente, una dice 9 y otra dice 10, le cambiaron el color, conservan el costado, pero le cambiaron de color a el número 10. Y en ambas aparece black. Por arriba prácticamente es lo mismo. El grosor es prácticamente lo mismo en el cuerpo. Pero si se fijan en el lente, el lente sí cambia un poquito. ¿Se dan cuenta? ¿Ustedes qué opinan? No, el lente es el mismo también, ¿no? Ah, no, sí están bien. Se cancela todo. Y enfrente, lo mismo. Lo único que cambió fue el color del nombre de la GoPro. Tiene un micrófono, si lo pueden ver. Este es el micrófono. Por aquí es donde entra comúnmente sonido básico. Aunque le puedes dar una súper mejoradita. Ahorita les digo cómo. Es bastante bueno. Y no solamente eso, sino que ya desde el modelo pasado, para montarlo en cualquier cosa, tiene unas patitas integradas. Ahí están las patitas integradas. Que con esto puede enganchar prácticamente en cualquiera de los accesorios que tenga esta compañía u otras. Entonces, está bastante bueno porque ya no necesitas cargar una cosita extra, sino ya lo tiene súper integrada. Entonces, bueno, en ese sentido, ¿qué más tiene el estuche? Tiene, como se los dije, unas monturas. Esta montura es la que se engancha justamente en los clipsitos que se los estoy diciendo. Y después lo tienes tú que enganchar con esto en ese orificio. No tiene ciencia. Lo metemos aquí y ya. Rápidamente queda bien agarrado. Y esto mismo lo podemos ya empezar a enganchar en, por ejemplo, una de las cosas que ya está integrado. Que es esto. Lo que les decía que se puede pegar en los vidrios, en los tableros, o en donde se les pegue su regalada gana. Y simplemente como si fuera... Vea, esto. Esto se quita. Esto es como una protección. Lo quitan y ya es como si fuera un clip de cualquier mochila del mundo. Entonces, nada más así. Y listo. Ya quedó súper agarrado. Y a la hora de sacarlo, simplemente aprietan las patitas. Y lo sacan. Listo. Esto te hace un paro, güey. Dos pilas. Las pilas, obviamente, los que hacen estas camaritas, no son unas monjitas de la caridad. Lo que quieren es vender. Qué feo que sean así. Entonces, desde la GoPro 9 cambiaron el tipo de pila. Prácticamente es lo mismo. Aquí está la pila de la GoPro 9. Y aquí está la pila de la GoPro 10. Es exactamente la misma pila. ¿Me explico? Exactamente la misma pila. En ese sentido, si ustedes tienen la GoPro 9, van a poder tener el mismo modelo de pila. Y siempre es bueno tener una carga extra, una pila extra. Por cualquier cosa, porque sí. Justamente es lo que tienen las GoPros. Una de las formas en las que más se usa la GoPro es para los deportes. Para dejarlo grabar. Entonces necesitas una muy buena pila. Ya hay tarjetas SD de diferentes tamaños, inclusive de 1TB. Inclusive las mini SD también ya hay de 1TB. Y eso te da, literal, horas de grabación. El problema va a ser que te aguante las pilas. Y si grabas por largo tiempo en un lugar caluroso, déjame decirte que sí. Todavía tiene por lo menos la 9. Ese problema tenía, se calientan. Las cámaras se calientan, ¿no? No es como que tuvieran un sistema de enfriamiento. Pero la cámara y la pila se calientan. Y así de sencillo dice, ya me calenté, voy a descansar. ¡Pum! Se apaga y se fregó el asunto. ¿Qué más tiene? Tiene, por ejemplo, uno de los aditamentos. Es este que es un clipsito. Aquí mismo también se puede montar la cámara. Y con este ganchito se puede poner en otra parte. En uno de los lugares donde no se pueda usar el chupón, con esto le podemos dar. Y además, esta parte está chida porque es magnética. ¿Lo ven? Y aquí está el cablecito que es muy sencillo. Es de un lado el USB y del otro lado esta otra entrada. Después de eso, también dentro de esto... Esto obviamente ya viene incluido. Pero bueno, si ustedes lo quieren comprar por separado. O si no les vino, o si no sabían que existía el kitsito este. También viene incluido esto. Y también pueden ir viendo cómo se puede organizar su estuchito. Viene esto. Esto está buenísimo. Esto es un papel, no es color blanco. Esto es un papel que lo vamos a romper. Y vamos a descubrir un aditamento muy fácil de portar. Vean de qué tamaño es esto. Ahí les ponemos el tamaño oficial. Yo diría que son unos 10 centímetros, 15 centímetros. Y así de sencillo. Pero justamente aquí mismo tú montas la GoPro aquí. Y después de montarlo, no solamente tienes ya una forma de usarla mucho más firme. Con esto puedes tú hacerte selfie o estar dirigiendo la cámara. Es una tontería, pero neta sí hace diferencia ya cuando lo haces más tiempo. ¿Por qué? Porque si lo haces con toda la mano, puedes cometer el error de, por ejemplo, taparle el micrófono. Aquí está otra parte del micrófono. Le puedes tapar el micrófono, le puedes, algo puedes hacer para regar tu grabación, para echarla a perder. Y entonces es mucho mejor que esté aquí. Ahora, si ustedes quieren hacer un streaming o quieren hacer una transmisión o quieren simplemente usarlo como webcam. O simplemente hacer una conducción así como la estoy haciendo. Esto se convierte en un tripié. Miren nada más. ¿Ya lo vieron? Y así lo paras y ahí está. Y así ya no le tienes que estar atinando que sí, que no, que sí, que no. Yo, por ejemplo, estoy ahorita yo improvisando. Estoy improvisando. En realidad, como estoy grabando, estoy grabando con un chupón. Y ya. O hay veces que pongo la GoPro así nada más. Más o menos a la altura que me corresponde. Pero tiene inestabilidad. Si la mueves tantito se puede ir para adelante o para atrás. Esta sí no te lo mueve ni agua más. Entonces está bastante buena este kit. Con esto puedes iniciar perfectamente tus grabaciones. Y esto está súper chido. Y como se los dije, quiero hacerles como la presentación completita. Para todas aquellas personas que quieran hacerlo cada vez mejor. Más profesional de alguna u otra forma. Aquí está. Y lo están viendo. Tiene un numerote que es el número 9. No hay un accesorio que haya salido específicamente para la 10. ¿Por qué? Porque esto es muy nuevo. Es muy nuevo. Y todavía no es lo suficientemente popular. O no ha sido lo suficientemente vendido para que ya le puedan dar cuello. Entonces esto está buenísimo. Porque vean lo que está aquí. Así es. De una cámara normal, digamos. De una cámara sencilla. Que nada más grave y se acabó. Y que le tengas que estar hablando. Y tienes que estar usando el micrófono ambiente. Pues bueno, esto te da una mucho mejora. Ni nos vamos a tomar tiempo en abrirlo bonito. Ni tampoco en darles como las características que muestran aquí. O como es la caja. Ya lo vieron. Así lo piden, así de sencillo. Así les viene. Básicamente lo chido es esto. Es como una especie de carcasa. Pero no es una carcasa. De hecho no es tanto como una protección. Sino como una forma de tener montadura. Este micrófono es increíble. Es súper potente. Le puedes hablar. Y no necesitarías un micrófono extra. Con eso a la hora de tú hacerte este selfie. De estar blogueando. De estarle hablando a la cámara. En este momento estoy usando justamente ese micrófono. Ese micrófono. Y bueno, además estoy en un lugar cerrado. No tiene bronca. Viene con esta cosita. Esto. Esta espuma. Seguramente las has visto. Estas espumas. En los micrófonos chiquitos de la valier que te ponen aquí en la solapa. O en los grandotes de cine. Esto, ¿saben para qué sirve? Sirve no para otra cosa que para el aire. Para el aire ambiente. Para el aire de tu voz. Y así a la hora de popear. A la hora de estar hablando fuerte. Es como un filtrito. Y hace que no se escuche el guamazo. A mí incluso me han criticado. Ya saben que en YouTube están los expertos de todo. Entonces me han criticado. Me dicen. ¿Por qué no le inviertes a tener micrófonos más chidos? Porque hay veces que lo grabo con el micrófono del iPhone. Como se los he dicho. Depende qué quieras grabar. Puedes grabar en calidad de cine. O puedes grabar con lo que tienes en la mano en ese momento. Y para mí en muchos momentos la prioridad es la información. Por ejemplo, cuando estoy en una convención. Cuando voy a hacer unas noticias. Pues bueno, sí. Se escucha justamente ese golpeteo de mi voz. De mi aire. ¿Por qué? Porque lo tengo muy cercano. Porque no tengo esta espumita. O por lo que sea. Solamente les quería decir. Que con esto justamente se termina el problema del popeo. O de ese golpeteo. Se abre muy sencillo. Y le abres aquí abajito. ¿Listo? Después de esto. Ojo. Aquí tiene. No sé si lo estén alcanzando a ver. Tiene un conector. Que ese conector va a hacer que esto no sea nada más un case. Sino sea parte de todo un mecanismo que ayude justamente a tu oído. Para no tardarnos en quitarle la tapita. Mira. Aquí ya lo quitamos. Aquí ya está sin tapa. Le tienes que quitar la tapa. Esta tapa. Para lo único que es indispensable. Es para la hora de sumergirlo. Si no tienes esta tapa puesta. Si la sumerges. Estás bien güey. Ya se te echó a perder. Ya valió madre. Le quitas esta tapa y puedes tener otras habilidades de parte de la cámara. Obviamente sumergirla no es una de ellas. Entonces no se te ocurra pensar que con esto lo puedes tú sumergir. Y le jalas tantito y le cierras. Listo. Aquí ustedes ya pueden darlo en lo que quieran. Pero ¿qué hace falta? Obviamente como lo están viendo. Mientras estoy grabando. La luz está yendo. Además de que estoy en contraluz. Que estoy en un lugar oscuro. Entonces lo que necesitas es una luz. Hay veces que yo literalmente he agarrado un celular y ya voy así. Y entonces ya te hace el paro. Pero vuelvo a lo mismo. Si tienes todo en uno. Estaría mejor. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Para eso obviamente con toda la mala intención. Lo hicieron por separado. Así que todo se vende por separado. Tiene aquí un clipsito. Se le puede montar diferentes cosas. Siempre y cuando. Siempre y cuando se adapte al tamaño. Pero GoPro tiene la solución para tus problemas. Claro que sí amiguito. Y tiene para ustedes el Light Mode. Sí, Light Mode. Que es justamente hecho específicamente para... Es ridículo. Ahorita les digo que es ridículo. Específicamente para la GoPro. Es ridículo porque esta cajota en realidad lo único que te sirve es una lucecita más o menos de este tamaño. ¿Quieres verlo? No tiene nada del otro mundo. Simplemente te enseñan cómo puedes montar Light Mode en cualquier segundo. Entonces vamos directamente a la parte de la apertura. Ya lo saben. Sin cariños. Sin medias tintas. Vámonos directo. Lo abrimos. Y que nos sale señoras y señores. Justamente lo que les digo. Esta lucecita. Y esto es lo único que tenemos. Es una lucecita que... Miren. Estoy grabando con esa luz. Ustedes a lo mejor se podrían imaginar que es una lamparota. Que es un reflector. No. Es esta luz. Esta misma luz es la que tengo montada justamente en la GoPro que estoy usando en este preciso segundo. Y simplemente a un lado este está así. ¿Viste cómo lo abrí súper rápido? Y le meten el USB y lo cargan. Entonces no necesita pilas pero sí necesita cargarse. Lo dejan cargado. Y simplemente en la patita esta lo insertan. Y pum. Ahí quedó. Ahí está. Prendido. ¿Ya lo vieron? Y de esta forma ya tienes tu kit completo. Tienes audio, video y luz. Esto yo creo que es lo más fregón que han hecho señores de GoPro durante tanto tiempo de mejoras. Esto es lo que más chido les ha quedado de todo lo que han hecho hasta ahora. Me queda desear un poquito la parte de... Que se elimina completamente la parte acuática. Es lógico pero se elimina totalmente. Esto se puede montar en todas partes. Entonces está bastante, bastante cool. En la mejora entre la GoPro 9 y la GoPro 10 también radica en la estabilidad. Casi siempre te muestran esos videos de estabilidad donde uno se ve súper movido y otro se ve súper smooth, súper suavecito. Me sorprende que esa sea su ejemplo. Cuando sacan la 9 te ponen la pantalla con la 8 y se mueve así. Cuando sacaron la 8 también se mueve así contra la 7 y la 7 contra la 6 y la 6 contra la 5. Y ahora la 9 contra la 10 también te muestran como en una se mueve mucho y en otra se mueve poco. Ahora vamos a ver la estabilidad que se tiene que tener. Se supone que corriendo, corriendo es cuando te puedes dar más cuenta de la estabilidad de una GoPro. Y otra cosa con la que quiero rematar este unboxing ya para terminar es justamente un micrófono. De repente los micrófonos suelen ser súper complicados. Actualmente espero que esté grabando porque ahorita ya vi que estaba parpadeando. Eso es lo que lo tienen que estar checando ustedes siempre. Uy, ya está lejos. 1, 2, 3, 4, perfecto. Muchas veces los micrófonos suelen ser medio complicados. O sea, es que como se los muestro, ¿no? Hay veces que tienes el micrófono montado, pero eso te limita a que siempre lo debes de tener súper cerca y debes de estar a la misma altura hablando todo el tiempo. Pero en el momento en que yo me volteo para otro lugar, pues obviamente va variando. Ahí está activado nada más el micrófono de la GoPro, va activándose y va activándose para otro lado y entonces tengo que hablar para enfrente para que esté con el mismo tono. Entonces eso te amarra a estar siempre enfrente o a que las cosas que vayas a mostrar y que tengan sonido estén siempre frente a la GoPro. Ok, vamos a probar el micrófono. Hay ruido en el ambiente, entonces se supone que una de estas cámaras tiene que tener mejor audio. Vamos a desactivar uno de los audios y que escuchen cómo se percibe el audio en esta, en la cámara de GoPro 10. Así se escucha el audio, así pueden ustedes percibirlo. Mientras que en esta, en la del GoPro 9, así lo pueden escuchar. Como lo estamos viendo, acabamos de desactivar y qué pasaría si un niño molestón estuviera gritando ahí al fondo, pues también están viendo cómo se escucharía. Esa es la diferencia entre la GoPro 9 y la GoPro 10. No sé si con eso es más que suficiente en este ambiente lleno de ruido, que obviamente escogí para que se vieran todas las posibilidades de un ruido a unos 45 metros de distancia de una máquina, un ruido de un pequeño tratando de hablarme acá abajo y yo hablándole directamente a la cámara. Ahí pueden ver, están viendo gráficamente cuando se activa uno de los micrófonos y cuando se activa el otro. Si usan otro tipo de micrófonos, hay de todo tipo unos muy complicados, unos muy sofisticados, unos de maraca, así se les llama los de maraca, están los de solapa o los lavaliers, que tienen emisor y receptor. Pero obviamente lo que necesitamos es practicidad. Y una cosa que me encontré y que está súper práctica, ¿por qué la puedes manejar? Solamente una persona, si te das el paro a alguien, pues sería buenísimo. Pero si tienes a dos personas, está más chido. Tenemos este micrófono de una marca que se llama Zoom. A lo mejor no es tan popular como Sony o Sennheiser, pero tiene unas cosas bien chidas. Yo he usado la marca varias veces y que no tenga un nombre tan grande no la hace nada mala. Lo voy a hacer muy rápido, simplemente lo abres y te aparece ahí, te aparecen los instructivos, todo lo que necesitas, todo lo que necesitas para... Yo solo... Yo solo como algo de cargar y se apagó. Ok. Tal vez lo noten, tal vez no, pero por cuestiones técnicas tuve que cambiar nada más la cámara, pero no es para nada más rematarles. Como se les estaba diciendo, ahí está el Zoom, aparece la fotografía del micrófono. Es un micrófono, es un receptor, casi siempre, como se los digo, tiene que tener un emisor y un receptor. Pero esto es una maravilla, ya han habido otros modelos y la neta dejaba desear la calidad de uno que otro. Agarramos creo que un Sennheiser alguna vez y estaba súper opaco. Y ahora, vean, primero les explico, aquí está, esto es, esto es lo que viene en la caja esta. Esto es el receptor y este es el emisor, este es el micrófono. Como tal, no tiene nada del otro mundo, tiene ahí su clipsito para que lo puedas poner. Tiene la espumita que les dije hace rato y tiene esto. Simplemente tiene una palanquita aquí para encender, lo enciendes y después de que lo enciendes está ahí como configurándose y ya se prenden los dos foquitos, se prenden los dos foquitos y ya que los tengas listos de esto, simplemente le das ese botón de rec y ya está grabando. Como te das cuenta, sí está un poco a la imaginación porque está difícil que una tercera persona lo monitore, pero si quieres saber si está grabando, simplemente le metes aquí el audífono y puede checar que tenga el volumen suficiente porque sí, aquí tiene algunos controles de volumen para que le subas, le bajes y no se sature o no quede muy bajito. Y simplemente con eso ya después lo paras y listo. Ya con eso es más que suficiente. Lo apagas y después, ¿cómo descargas esto? A través de este cable, pero lo más seguro, lo más fácil para mí es agarrar esta pestañita, la jalas y aquí se vete la tarjetita mini SD. Aquí está la tarjetita mini SD. Y listo, así de sencillo y el sonido está muy chido. Ahí lo tienen muchachos, espero que les haya gustado este unboxing múltiple para que armen su kit dependiendo tu presupuesto, dependiendo tus necesidades, dependiendo lo que sea. Recuerda que lo importante es el mensaje, eso es lo más importante. Si tienes mucho varo, chido. Si tienes poco varo, chido. Grábalo con un celular, grábalo con una calculadora, grábalo con lo que sea. No importa, pero que se grabe el mensaje que tú quieras dar y poco a poco te empiezas a hacer de juguetitos para que crezca todo esto que te gusta, que es comunicar a través del video, que es comunicar a través del Twitch, de Facebook, de Instagram, de YouTube, de donde quieras. Yo soy Alex Montiel, por favor síganme en las redes sociales, compartan este video por el mundo, nos vemos en el cine. Bye. Chau.